Por su valiosa y destacada aportación al derecho y la justicia electoral mexicana, el doctor Flavio Galván Rivera recibió un reconocimiento del Poder Legislativo con el respaldo del Tribunal Electoral del Estado. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, dijo que es un honor y privilegio estar reunidos para rendir un merecido reconocimiento al doctor Flavio Galván Rivera. Desde luego el honor de contar esta mañana con el doctor Flavio Galván Rivera, precursor del derecho electoral en nuestro país, quien el día de hoy recibirá un reconocimiento por parte nuestra. Doctor, le quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento por confiar en esta que es la casa de todas y todos los yucatecos, que es el Poder Legislativo del Congreso del Estado. Muchas gracias, doctor. Lozano Poveda señaló que, gracias a las aportaciones de ciudadanas y ciudadanos comprometidos como el doctor Flavio Galván, se ha construido con esfuerzo un sistema electoral efectivo que refleja la voluntad ciudadana. Aquí, en donde reconocemos y rendimos un merecido homenaje al doctor Flavio Galván Rivera, un hombre cuyo legado en el ámbito de la democracia ha dejado una huella profunda, no solamente en nuestro querido Estado de Yucatán, sino a nivel nacional. Estuvieron presentes la diputada Carmen González Martín, los diputados Luis Fernández Vidal, Gaspar Quintalparra, Cresencio Gutiérrez González y Rafael Echazarreta Torres. ¡Suscríbete al canal!